muy buenas a todos gente que tal bienvenidos de vuelta a mi canal mi nombre es sergio msenko y hoy estamos de vuelta con el 7 day to die en este capítulo ya número 23 y seguimos en perinston día de lluvia se ha alargado a llover y hoy estamos con gaston bienvenido gaston hola qué tal bueno estamos aquí falta muy poquito para que oscurezca pero nos vamos corriendo ya para el waterworks que está aquí mismo en perinston vale bajamos gaston vale vale vamos a bajar esto se puede donde está la puerta ahí esto es la puerta si pero tuve que tapar como vale tenemos zombi afuera espera te diste cuenta lo que es si las 19 vale el otro día la tuvimos que dejar la partida así que los zombies se habrán se habrán regenerado me imagino y los perros también vale dónde estás vos gastón atrás tuyo disparando antes de salir no sea cosa que aparezca un perro bueno salimos vale van a empezar a venir venga hijos de puta perdón con la palabra pero bueno esto es así vale puede ser que haya perros vale che la moto se nos va a oxidar boludo no no creo nos vamos nos vamos al water si vamos vamos al water vamos al water vamos al water podemos pasar son las 20 si por eso te digo vale porque al water porque gracias a un suscriptor que ahora no recuerdo el nombre que soy muy malo tengo la pata rota nos han me han comentado que bueno esto no tiene nada no claro que hay un gordo hay algún agujero para entrar o algo similar o o algo mira 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 el perrito vale sin balas pero no seas cabrón querés encima no puedo correr pues va a estar complicado hoy eh si aparte con la hora que es lo único que vamos a hacer es acumular zombies ay y por qué no te vi ay 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 vámonos mejor eh yo creo que a lo mejor va a seguirse ay 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 que me muero ay que me muero ay que me muero ay que me muero vale no puedo correr me voy a tomar una pastillita de estas vámonos que no nos vean vámonos que no nos vean y vamos a meternos en el edificio donde estábamos porque con la hora que es me voy a tomar una aspirineta tomate tu aspirineta por ahí por donde vos me digas eh por acá en esta estamos vale podes construir los bloques vos porque hay que sacar a estos eh si podes si creo que los tenía construidos bueno siempre tenemos la posibilidad de salir pitando con la moto eh hay zombies vení vamos vamos para el otro lado vení gastón ¿de dónde quieres ir? aquí vení poné dos cosas ahí no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo vale ahora han sacado eh wood que lo tengo que revisar ahora porque no me acuerdo ¿lo tenés? si estoy capando vale vamos para arriba mejor igual no va a durar nada esto ya pero no te preocupes que Musenko lo tiene todo pensado suba mijo suba ¿dónde estás? arriba suba bueno la idea es hacer así y saltar bien estupendo listo ahí ya no sube ya no sube ya no sube vale esto lo voy a a tirar no tengo madera ¿tenés madera? si si tengo comida ¿tenés? si comida tengo toma come me voy a meter un chute de esto otro por aquí hay que pasar la noche ahora no queda otra agarraste ropa abajo ah estoy infectado que bien vale estupendo toma agarrá esto está roda tuviste suerte comer pues la verdad que sí muchas gracias amigo de nada ahora eso estamos ¿te molesta si hago una ventanita? madera y madera eso me da madera vale me dijeron que si rompo esto si le hago esto a la a esto me dan piezas mecánicas a ver correcto me dio una muchísimas gracias por el consejo la verdad voy ahí vale eso no funciona así y esto que me dará a ver vamos a vale hierro trozos de tubería vale bien pues nada y esto que me dará vale lo rompo no no quiero romperlo vale y esto también lo rompo ¿no? sí papel oh las cajas te dan 7 de papel gastón estaba pensando en una cosa una cosita ah vale estaba pensando espera ¿qué te iba a decir? pues se me fue de la cabeza bueno chicos versión alfa 15 B 105 el juego de la última vez que lo dejamos estábamos en la 94 creo luego la actualizaron a la 104 y hoy la actualizaron a la 105 el juego cargó igual nosotros seguimos igual pero han puesto el alfa 15 estable no sé respecto a esta partida más adelante cuando ya avance un poquito más el alfa 15 ya directamente ya nos vamos a un alfa más estable pero de momento vamos a seguir un poco más con esta partida para ya tenerlo casi todo o bien estar en un momento bastante avanzado y ya luego podemos volver a empezar ¿qué me va a decir? ah y otra de las cosas que me han gustado que han puesto nueva es que lo han puesto las búsquedas en español ¿vale? hacha escribimos hacha y ya nos aparece hacha eso está genial lo podés hacer Gastón lo podés probar ¿eh? sí, sí ya lo probé yo estoy acá este intentando revisar a ver si encontró lo interesante vale eh has puesto las cosas abajo ¿no? ¿qué cosas? sí un vale voy a hacer una puerta de madera aquí pon las moscas o sea o sea cosa que tengamos tengamos problemitas indeseable gente indeseable estoy tapando los agujeros de las terrazas de las casas que están al lado o sea cosas que se quieran meter vale vale aquí que hay ah mira voy a desarmar esto con la llave vale nos dieron más partes mecánicas estaría bueno me gustaría pasar para el otro lado a ver un ¿cómo se llama ahora? ¿el qué? no no esto estructura vale y si yo pongo ahora estructura de madera estructura de madera vale genial voy a fabricar cinco no no necesito tantas necesito una sola la verdad vale aquí hay otra ¿aquí podrán subir? no lo tapé vale pues me llevo esto que lo necesito bueno contame esto ah miren me da plástico vale genial y esto solo lo rompo ¿no? verdad no me da nada vale ¿qué te iba a decir yo? ah vale tapaste ah vale ya entiendo estoy escuchando golpes bastante cerca vale te iba a preguntar una cosa ahora ya me acuerdo como viste la entrada al waterwalk ¿qué es una entrada para abajo para arriba lateral ¿cómo es la historia? yo lo vi en una torre de agua ¿sí? yo también la vi abajo tenía un poco de agua y nada más no había ni para bajar ni nada no había más nada vale vale aquí está tapado también ¿no? perfecto vamos a desarmar los aire acondicionados para entretenernos durante la noche Gastón podemos comunicar la otra terraza así voy desmontando los aire acondicionados ahora voy y te conecto la grande la alta ya está conectada si miras bien si pero ya estoy ahí yo ahora voy y te subo estoy controlando acá estoy escuchando ruidos aquí podemos pasar por allá para la próxima vamos a hacer un coso de madera a ver como como la tenemos aquí ajá vale ahí hay un aire acondicionado ok el problema es que si yo me caigo aquí la vamos a liar y gorda y ahora mismo no me quiero caer lógicamente vale vamos a hacer esto así vamos a hacer un par luego los dejamos 50 de madera vale cada estructura de ahora ¿eh? ¿en serio? si cada estructura de madera no te lo pierdas ahora sí que se pasaron ¿se puede pasar o qué? si estoy poniendo frame o sea que los frames hay que hay que rescatarlos una vez que ya lo que pasa que lo estoy poniendo así sí sí bueno igual madera la verdad que abunda no tenemos problema nosotros con la madera vale ya pasé al otro el problema es que aquí habría que tapar tapas el agujero vale dame un segundo ahí voy acá supuestamente revisamos sí supuestamente sí se puede pasar ¿esto por qué está así? todo rajado pues se habrá explotado ah cuando explotó el gordo a ver como explotó el gordo hay un agujero hay un agujero sí yo no tengo más frames ah una de las actualizaciones una de las novedades que he visto que han hecho es que ahora los zombies pueden entrar por las por las escotillas quiere decir las intentan abrir Gastón golpear para abajo vale eso hay que tenerlo en cuenta sí por eso te digo me estoy llevando las partes mecánicas que a lo tonto a lo tonto junté once ya para arriba ¿cómo estaremos para el otro edificio subir para ahí? es complicado pero bueno se puede intentar vale no tengo escaleras ¿tenés escaleras? sí todo tuyo estamos saqueando los los aire acondicionado ya porque aquí no podemos hacer nada ¿qué? nada casi me caigo ahora acá entramos aquí no entramos no lo sé no lo sé ahora que voy a bajar voy a bajar vale agarrate el coso queríamos ir al banco también eh podríamos ir al banco así por la azotea ¿no? el banco está enfrente me parece ¿cuál es el banco? este edificio está sin tocar Sergio vale el banco es el siguiente no el otro pero claro hay que pasar una calle wow está complicado pero bueno pues vamos a hacer más good frame no tenemos mucho pero bueno mira esto está sin tocar nueve plumitas total como esta noche no podemos hacer mucho la verdad nos entretenemos pasando de azotea azotea vale 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 este está también aquí aquí no se puede no se puede volver a subir ¿vale? hay que tener cuidado que no se puede volver a subir si querés bajar podés bajar pon más calera poné lo que quieras si querés bajar podés bajar uy no tapé el otro yo no puedo cargar más nada estoy lleno ¿está lleno? si vale vale el banco es vale el banco ah claro hay que cruzar la calle el banco no está por acá está bastante más lejos vale lo que se puede ir es a este edificio mirá creo pero tengo una miedo de caerme ¿y qué edificio es ese? no sé es otra casa a ver a ver hacelos hacelos ¿llegás? sí creo que sí yo no creo que llegues te vas a caer estás al límite qué cabrón mirá podés hacer esto podés bajar por acá y desde acá a ver si llegás mirá me vas a tirar se me está ocurriendo una idea vale ¿cómo lo ves? complicado eh esperá voy a reforzar este para este agujero porque creo que hay alguien abajo vale creo que va a aguantar ¿eh? qué agujero Gastón por aquí no puede subir nadie no pero por la escalera esta sí hostia estoy escuchando chombis ¿estás escuchando chombis? sí vale ya está podemos pasar en teoría ¿y acá qué hay? ¿qué es esto? bajo a ver qué hay sí lo que quieras haz un cofre o algo porque es que no puedo no puedo acumular más nada pero yo tengo hueco mirá yo tengo ¿querés pasarme la comida? ¿querés comer y pasarme la comida? vale creo que como y te la paso yo tengo botellitas de cristal si querés dármelas toma venga está bien pasame la comida wow me estoy congelando me estoy congelando la comida ahí te la paso ahí va ahí en 70 y algo toma plomo y cobre ¿tenés? plomo y cobre no, no tengo nada de eso vale no, nada voy a intentar bajar y a ver qué está que hay acá cubrime vale ya voy sin luces para que no me vean ya el problema que tengo yo es que se está aislando esta chica toma ¿tenés camper chaqueta o algo? no, no tengo nada toma pero ¿te la sacaste vos de encima? no ya la tenía ¿la agarraste? sí vale, perfecto ¿qué pantalón, camiseta tenés? no, ya está ya está subiendo vale tengo que desarmar el aire acondicionado bien, acá se puede bajar tranquilo bien, para leer chaleco de hierro más ropa nada encontré balas de 9 bien ¿cuántas tenés encima? encontré 26 encontré te doy la mitad ahí van ahí van y carga el arma ¿eh? ¿vos cuántas tenés? tengo 15 en la recámara y 15 cargadas y 6 más me sobraron vale espera espera que voy a desarmar esto ¿vale? un segundo no me entra más nada man gracias estoy escuchando ruido ya, yo también por acá no veo nada es un gordo es un gordo es un gordo, tío igual no veo nada por acá ¿y eso qué fue? no sé hay ruidos muy raros sí aquí vamos a morir me vuelo la muerte hay ruidos muy raros creo que alguien está subiendo escucho como si fuera un gigante de 5 metros de altura yo también ¿me escuchás? sí pum 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 estoy afuera ¿me es el cubo? vale no sé arriba no está vení poneme un gunframe vení poneme un gunframe que quiero mirar vení aquí ahora que voy a tapar este no tengo más ahora que construyo yo te cubro quiero asomarme ahí pero no me quiero arriesgar ahí tenés dos wow los lags no veo nada yo tampoco pero ese monstruo que estoy escuchando me estoy moviendo despacito ahí está mira ahí están corriendo ¿dónde? acá abajo mío hostia es un puto ¿qué? es un oso no lo veo ay bueno falta poquito para que amanezca el oso corre igual mirá cómo corre mirá cómo corre se están pegando un paseo los zombies por ahí no los veo qué cosa más angustiante ¿no? porque es ni te arriesgues Gastón ¿eh? no lo veo ni te arriesgues encima con esta lluvia no se ve nada voy a intentar bajar de nuevo estoy caminando despacito porque Sergio ¿qué? voy a bajar ¿eh? vale hostia ¿qué? están acá están acá están acá están acá son 20 20 ahí ¿abajo están? sí sí están entrando están entrando a la casa vale vámonos me sacaste los frames oh oh a ver te lo pongo pensé que estabas arriba ahí está ya lo tenés no ya está eh terrible terrible la cantidad vale pasa que voy a destruir esta pasarela o qué o no la destruyo sí espera vale voy a beber porque no tengo para beber destruir destruila 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 pasa están ahí subieron las cabecitas no no las veo ah sí mira y aquí pueden subir a este prepara una salida de escape prepara una salida de escape de acá y a dónde porque ya se nos sacaba la en esta tenemos acá arriba a dónde pero ahí no podemos subir oh sí podemos escapar por ahí no pueden subir mira ya va a amanecer eh mal ¿qué es esto tirado en el suelo? lo tiré yo no me entraba porque no sé por qué mi tipo se mueve muy despacio a mí también es como si la velocidad con la que camina fuese más lenta ahora ah tengo calor yo estaba en 50 grados casi claro está estaba está súper tiene un golpe de calor ah con razón y de agua ¿cómo estás? de agua estoy bien bueno ¿qué hacemos? pues ya amaneció ¿no? sí ¿no estamos las cosas si nos volvemos con la moto? ya yo diría que sí aquí hay mucha peña tío me encantaría ir al banco pero mira como llueve y la verdad que no no mola estar aquí vámonos cuidado acá cuidado bueno no no lo voy a llevar lo voy a dejar ¿por dónde hay que bajar Gastón? no lo veo por donde estoy yo ahí date la vuelta dale no puedo camina agarra los bloques este sí pero este no cuidado ahí por aquí ¿por dónde? ese por acá espera ahora que no hay escalera agarra que él desde la puerta ahora se está agarrando no, no lo de las puertas los dejo ahora se está muriendo de frío si es que son si, no hay poronga que le venga bien ya y aquí ¿por dónde? no ya decime que estás vivo si, estoy vivo vale ¿me decís dónde está la escalera? el oso salí de ahí salí salí de ahí el oso salí no lo vi quería llegar a la moto esta es la escalera ¿no chicos? sí encima sin moto ya ese oso es el triple de grande de uno normal un male bueno a ver vamos a pensar la situación vos no te muevas las de la base y la moto ya la moto la podemos venir a buscar en otro momento no tiene sentido que me quede en la base esperando ah pero que vas a venir con esta lluvia y tengo que ir a buscar tengo que ir a buscar tengo que ir a buscar las cosas la mochila ¿cómo hago? ya ya lo sé bueno vení dale ya vas a tardar un huevo voy a tratar de matar al oso vale tengo 58 flechas no me van a alcanzar mira 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 que basura vale vale es un oso zombie por lo que parece sí le voy a curar en salud ahora tiene calor vale el oso se fue el oso no está aquí ya a mí no me vio pero claro hay un gordo si no agarrar la moto veniste donde estoy yo me dejan la moto a mí y voy a buscarlo a la mochila con la moto ya pero yo tengo yo puedo cargar cosas y en la moto también puedo cargar cosas vale entonces deja que eso llegue y que cagada eh mira voy a hacer una cosa espera voy a hacer una estrategia esperen vamos a hacer una cosa ¿cuánto te falta para llegar? ¿mucho? me falta para llegar bastante encima ahora no puedo correr ahora venga vale esto lo vamos a poner ahí para señalar que está la escalera ahí entonces lo que voy a hacer mi idea es la siguiente voy a venirme aquí porque voy a traer a los zombies para aquí vale al lado de las motos no hay nadie al lado de las motos no hay nadie yo lo que estoy haciendo me estoy tratando de mover el zombie ya se olvidó de mí los zombies se olvidaron de mí a ver si hay algo que me suba la temperatura me voy a poner esto me voy a poner esto y me voy a sacar esto ¿sigue bajando la temperatura? sí entonces me pongo esto me voy a poner esto me pongo esto y me saco esto y sigue bajando ya estoy en el desierto vale yo lo que necesitaría que hagas es que vengas agarres te acerques al cofre y cargues cosas en la moto bueno primero agarrar tu mochila primero estaba donde hay cosas voy a cuidar la temperatura yo no sé si llevo guantes si llevo guantes esto me lo voy a sacar ¿qué me falta? unas espinilleras vale si me saco la bandana sigue bajando la temperatura y si me saco las gafas de sol sigue bajando la temperatura me pongo esto ahí te dice lo que te baja la temperatura ya pero las espinilleras si eso también me las baja bueno chicos hay que tener paciencia hay que esperar al gastón porque lo que vamos a hacer vamos a cortar el vídeo vamos a arreglar esta situación y vamos a continuar después aislamiento más un grado esto me da calor y esto me da calor pero si me saco esto baja la temperatura bueno a ver vamos a mirar ah por cierto no puse para ver a gastón vale a ver ¿dónde está gastón? ¿dónde está ahí? bueno lo que vamos a hacer la idea es la siguiente voy a cortar aquí vamos a ver el vídeo por fin del sábado va a venir gastón va a tratar de que que no lo vean y cargar las dos motos con las cosas que hay ahí pero primero recupera su mochila cargará su dos las dos motos y después nos piramos nos vamos porque ya no no tiene sentido estar aquí pues así que me despido gasti nos despedimos y ya volvemos en el siguiente capítulo ya con con una situación un poquito más calmada ¿vale? vale vale un saludo gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos la próxima adiós chau